Ley Orgánica de Precios Justos Artículo 57 Quien compre productos declarados de primera necesidad con fines de lucro para revenderlos por precios superiores a los establecidos por la Superintendencia de Precios Justos será sancionado con multas de 200 a 10.000 unidades tributarias y comiso de los productos. Superintendencia de Precios Justos Comprometidos con el bienestar del pueblo Superintendencia de Precios Justos